Por supuesto. Me duele mucho todo esto. Y lo que están haciendo con los menores es terrible. Yo a veces miro fotos de cuando era pequeño y me pregunto tantas veces qué me han hecho. Imaginaros mi madre que también cayó en esta secta. Digo secta porque de verdad que te crees firmemente que te pueden cambiar de sexo. Y crees que como tienes esta voz tan afeminada y que aparentemente pareces mujer, pues crees que realmente eres una mujer y te lo hacen creer así de verdad. Y para mi madre lo duro que ha sido también ver lo que le han hecho a su hijo. Ver que ha mutilado una parte de su cuerpo que estaba completamente sano porque mis genitales estaban sanos. Y aunque hayan menores que con tres o cuatro años digan que sus genitales no le pertenecen o mamá, yo soy una niña, tal, no sé qué. Hay algo en la mente realmente que no está bien o que deberían de investigar porque nuestro cuerpo está completamente sano, nuestros genitales están completamente sanos. No hay ningún problema con ello. De verdad que los psicólogos y los psiquiatras deberían de investigar, de indagar en por qué esa disconformidad ya desde muy pequeños. Porque lo único que hay son tratamientos experimentales y de verdad que lo que se está haciendo con los menores es terrible. Y ahora que hay este auge tan grande de niñas, niñas con una cierta edad, tienen acceso a una mastectomía. Que además yo hago quedadas muchas veces con padres que están sufriendo esta ideología de género, que lo están sufriendo con sus hijos. Hago quedadas con ellos.